Es el amor del pobre sin futuro Toda policía no le importa si te matan Todo el buen trabajo para el hombre humilde Rebelde, despierta y escucha el sonido Todas humildes siempre fuertes Todas y pobres siempre fuertes Todas humildes siempre fuertes Todas y pobres siempre fuertes Esta es mi calle, dos sabores muy bonitas Toda la obra se pierde haciendo mucha droga Haciendo lo mismo, aburrido, mal y mal Rebelde, despierta y empieza a gritar Todas humildes siempre fuertes 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!